¡Buenos días! Somos jóvenes del Club 4S, Ocotal, Nueva Zagoya. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me suliverían, los que me suliverían, son tus perfúmenes, mujer. La primera en la frente, dijo Espiridión Pichincha, tus ojos, tus ojos son de colebril, hay como mi aletería. La primera en la frente, dijo Espiridión Pichincha. 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 Espiridión Pichincha.